Y qué bonito suenan los tenores de la orquesta, latinarmónica, Unión Sociedad Perú, la de los ricos guayos. Y cantando está Lucerito Villalba, tu llenita tentación, y con producciones Sentimiento, Cristian Jiménez, presentación. Me puse a escribir una carta, una cartita de amor hacia mí, Las palabras que yo escribía, mi corazón me las ordenaba. Con esa carta te pedí, que fueras mi enamorado, Porque mi amor por ti, era tan puro y verdadero. Fue esa carta que escribí, que dio comienzo a nuestro amor, Para tener juntitos, una familia muy hermosa. Así bailando, una vueltecita, otra vueltecita, Zapateadito, Zapateadito. Y me puse a escribir una carta, una cartita de amor hacia mí, Las palabras que yo escribía, Mi corazón me las ordenaba. Con esa carta de verdad, con esa carta de verdad, Que fueras mi enamorado, Porque mi amor por ti, Era tan puro y verdadero. Fue esa carta que escribí, que dio comienzo a nuestro amor, Para tener juntitos, Una familia muy hermosa. Hermosas melodías, Walden Reyes, Baúl Campos Calderón, Esto es tu sentimiento. No me arrepiento de esa carta, De aquel día que yo te envié, Porque nació nuestro eterno amor, Llegando a unirnos para siempre. Así, 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 Zaita Machacuay, Y vuelve el Panduro, Y su engreguito, Jeremy Panduro Machacuay. ¡Gracias! 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 Me puse a escribir una carta, Una cartita de amor hacia mí, Las palabras que yo escribía, ¡Gracias! ¡Es desuelvidén! ¡ medio de una carta, Una carta, Una doctora, Uno pastedando,!!! ¡Gracias! ¡Gracias! Es verdad, de una carta, una carta, Esta carta, la carta y borffula